Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clas, Tienesí. Estamos ubicados en el 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, lo invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Visítenos, ¿verdad? Congregues en donde tenga una sana doctrina, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estos estudios relámpago. Padre Señor, danos luz y entendimiento para que nosotros podamos exponer tu maravilloso Evangelio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos el primer programa de relámpago. El primer programa de relámpago lo decidimos hacer, el Evangelio, el verdadero Evangelio. ¿Por qué el verdadero Evangelio? ¿Por qué? El verdadero Evangelio, mucha gente no lo predica desgraciadamente. El verdadero Evangelio es para la iglesia de hoy, ¿verdad? Y vamos a explicarlo muy rápidamente, ¿verdad? El verdadero Evangelio se encuentra en Primera de Corintios 15, del 1 al 4. En Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Que dice así, ¿verdad? Vamos a leerla en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, para nosotros saber el Evangelio de Gloria, que nos dice la Palabra de Dios. Y dice así, En veo, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también está extirmes, por el cual mismo, si retenés la Palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente, os he enseñado que así mismo, podió recibir que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, muy importante, el Evangelio es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús. Cristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, al tercer día, según las Escrituras. Ponga mucha atención. Según las Escrituras. Y vamos a leer qué dicen las Escrituras, ¿verdad? Porque ese es el Evangelio de Gloria, ese es el único Evangelio que tú puedes ser comprado con su sangre preciosa, o sea, es el único Evangelio que tú puedes entrar a la familia de Dios, creyendo lo que hizo Jesús, creyendo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y lo dice el 1 Corintios 15, en el 1 al 4. Es lo más importante, tenemos un programa del cajetín número 1 que nos explica que no todos saben dónde está el Evangelio, ¿verdad? Porque la vida está escondida en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver. Primero, para que Dios te vea con buenos ojos y tú puedas aceptar este Evangelio, primero tienes que saber la mala noticia, la mala noticia. ¿Qué es la mala noticia? De muerte, que estamos muertos, ¿verdad? La mala noticia no nos gusta escucharla y muchos no vienen con ese motivo de la mala noticia y que es de condenación. una noticia de muerte, de condenación, que estamos sentenciados, que estamos sentenciados, que estamos sentenciados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que somos delincuentes, ¿verdad? Somos delincuentes. A muchos nos gusta ese término que nosotros digamos que estamos, que somos unos delincuentes ante los ojos de Dios, pero cuando fallamos a Dios nosotros somos delincuentes, ¿verdad? Somos culpables, culpables. Tenemos una multa. ¿Qué es esa multa? Que por nuestros pecados nosotros vamos a tener que ir al infierno o al lago de fuego después. Al infierno y al lago de fuego. Y te vamos a tener un castigo. Cuando tú sepas la mala noticia, entonces tú puedes recibir la buena noticia, ¿verdad? Ese es lo más importante. Pero vamos a ver estas citas que nos indican que nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios con nuestros propios méritos o con nuestras propias obras, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios así en Romanos 3, 25. Romanos 3, 23, perdón. Romanos 3, 23. También vamos a leer Romanos 3, 25. Romanos 3, 23 nos dice así la palabra de Dios. Pongan mucha atención, ¿verdad? Solo tenemos unos minutos para estos cursos relámpagos, ¿verdad? En predicación del relámpago para que nosotros podamos glorificar a Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es así. Por cuanto todos, 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 toda la humanidad, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos destituidos. No podemos hacer ningún mérito para llegar a Dios. No podemos llegar a hacer ningún mérito para llegar al paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos pecados. Y dice en inglés, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Nosotros brincamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Dice en inglés, we put short to the glory of God. Entonces, ha de cuenta que usted brinca de aquí a aquí y cae en el abismo porque no puede llegar a usted solo. Y Romanos 6, 23 nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado, que es muerte. Vamos la paga del pecado, que es muerte. Más el don de Dios es vida eterna, ¿verdad? Pero la paga del pecado es muerte. En inglés me gusta mucho porque dice de waste o de sins. O sea, el peso del pecado es la muerte. El peso del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque si tú tienes una balanza, entonces, para tú comprar tu vida, tienes que pagarla como otra vida, ¿verdad? Porque si lo ve Dios. Entonces, el precio de tus pecados es la muerte. ¿Y qué significa muerte? Muerte significa separación eterna de Dios. ¿Verdad? Algunos están muertos en vida, ¿verdad? Porque no tienen a Dios. Y cuando fallezcan o se vayan a otro lugar, van a seguir estando en el infierno o en el lago del fuego. Entonces, esta noticia dice que tú vas a pasar una eternidad en el lago del fuego y en el infierno, ¿verdad? Primero en el infierno y ya cuando venga el gran trono blanco de Dios, en el lago del fuego, ¿verdad? Esa es la mala noticia. Cuando tú sepas la mala noticia, es el motivo correcto para que tú busques a Dios. Que eres un delincuente, que estás condenado, que te vas a ir al infierno, que la ira de Dios está sobre ti. Cuando tú entiendas eso, entonces puedes recibir la buena noticia. Porque si tú buscas a Dios con un motivo equivocado, por falta de salud, por pobreza, porque para que tu matrimonio no se acabe, tenemos un programa que se llama Un Estudio. ¿Cuál es el motivo correcto para buscar a Dios? Este es el motivo correcto para buscar a Dios que tú sepas tu condición como pecador, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, según las Escrituras, que nadie podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero la buena noticia, aquí la Biblia, la buena noticia son las del Evangelio de Gloria, que está en 1 Corintios 15, de 1 a 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resultó en tercer día. Pero, ¿Dios nos da qué? Dice que nos da un regalo, pero ¿qué? Un regalo de vida, ¿verdad? Un regalo de vida eterna, un regalo de salvación. Y a nosotros obtener esta vida, lo que Jesús hizo en la cruz, nos da una adopción. Pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, somos redimidos, somos embajadores, somos instrumentos de Dios, somos soldados de Cristo, somos una nueva criatura, ¿verdad? Una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo se nos adjudica a nosotros. Entonces, todo esto nos pasa al momento que nosotros creemos de todo corazón y confiamos lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero si no confiamos, no somos salvos, como dice en el Evangelio. Si dice Pablo, si tú has creído, bien has creído, si no, en vano, has creído, ¿verdad? Vamos a ver Colosenses 1.14, dice la palabra de Dios, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, nosotros tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Dice el Levítico, Levítico 17.11, que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Dice que tenemos redención por su sangre, o sea, redención quiere decir que nos compró con su sangre preciosa. Sin sangre no hay redención de pecados. Y vamos a ver Colosenses 2.13, y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses 2.13, dice la palabra de Dios en Colosenses 2.13, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos, 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 todos los pecados, todos, todos, presentes, pasados y futuros, todos los pecados, nos dice en Colosenses 2.13, nos dice que nos queda de una, todos los pecados, presentes, pasados y futuros, creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que tengamos una seguridad eterna. Vamos a ver Efesios 1.7, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que el Evangelio según las, ¿qué? Escrituras, y las Escrituras las estamos leyendo. Dice 1.7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados según la riqueza de su gloria. Entonces nos dice en Colosenses, que, y en Efesios, que somos comprados nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Comprados, comprados, comprados. Entonces vamos a, aquí, a llegar a donde, al paraíso, ¿verdad? Usted lo puede llamar cielo, o gémen, o como usted lo quiera, ¿verdad? Somos comprados de según Efesios 7. Eso es lo más importante que tú debes de saber, el del verdadero Evangelio, ¿verdad? Lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús. Porque hoy en día predican otro Evangelio, no lo que hizo Jesús, sino predican el Evangelio viejo que Jesús proclamó al pueblo de Israel, de quién es Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Que Él era el Mesías, y que se repitiesen y que se bautizasen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero Evangelio en este primer programa de Relámpago, ¿verdad? Vamos a darle la gloria a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio Relámpago, Señor Padre, Señor, que a través de este video muchos puedan creer en el Evangelio para que, como dice tu palabra, en primera instancia, es 1.5, que no solamente lo recibieron con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús, lo que hizo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.